Hola, soy Macarena Valareso y fui concejal de esta hermosa ciudad durante 12 años, ganando tres elecciones consecutivas con la mayor votación unipersonal. Hace cinco años decidí retirarme de la política y dedicarme a mi casa, a mis hijos, a mi trabajo, a mi vida. Estoy aterrada viendo lo que está sucediendo hoy por hoy. Falta tan poco tiempo para inscribir listas y hay nueve candidatos, diez candidatos de derecha, cuando debería haber uno para derrotar al correísmo. No nos damos cuenta que si el correísmo regresa al país, no solamente que lo va a destruir, sino que definitivamente lo va a enterrar. El mayor atraco de la historia, desde la época de la República, fue el robo del correísmo. Tenemos un vicepresidente preso, un presidente prófugo, asambleístas fugados, asambleístas que dicen que tienen discapacidad para tener un carnet de discapacidad y poderse traer un auto de lujo. No tenemos colegios dignos, no tenemos hospitales dignos. Los pobres maestros, padres de familia, médicos, enfermeras no tienen con qué comer. Señores, unámonos y tengamos un solo candidato de derecha. Por primera vez en la historia, déjenos de egos a un lado y apoyemos a un candidato de derecha. Saquemos nuestro país adelante. Somos hermanos, somos ecuatorianos. No permitamos que venga otro muerto de hambre y se arregle la vida en cuatro años y nos destruya a todos los ecuatorianos.